He visto que cuando una persona está perturbada o endemoniada, hay pastores que le dan de beber aceite. ¿Por qué se hace eso? Bueno, la Biblia dice que conforme a tu fe, así te será hecho. Dios, cuando una persona está endemoniada, se le ora, se le reprenden los demonios con autoridad divina. Pero si ese evangelista, ese pastor, ese hermano cree que dándole una cucharada de aceite se le va a salir el diablo por los oídos, por debajo, por todos lados. Métale la cucharada de aceite, que eso no es pecado. Pecado es dejar de hacer lo que el Señor te manda hacer y tú te resistes por temor al que dirán. ¡Zúmbelen en el nombre del Señor!